hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y el día de hoy les estoy trayendo otro vídeo más relacionado con mi país natal lituania para ser más exactos con la gente es decir con el aspecto físico de los lituanos al igual que sobre el carácter nacional por así decir del pueblo al lituano si les gustaría saber cómo somos o solemos ser los lituanos físicamente hablando y como suele ser nuestro carácter pues quédense a ver este vídeo bueno alguien de ustedes dirá y de qué me sirve esta información de qué me sirve saber cómo son físicamente los lituanos o el carácter bueno yo pienso que a cualquier información en la vida puede servirnos en algún momento más que nada la información relacionada con alguna país que pues sea de nuestro interés y a lo mejor con este vídeo yo no sé acabe con algún mito alguna duda que ustedes tengan digamos así o hayan tenido en algún momento sobre lituania sobre los lituanos así que por eso dije quiero hacer este vídeo y lo que voy a hacerles o sea lo que les voy a contar más bien la información que voy a contarles yo busqué incluso me puse a buscar en internet así ha habido como digamos investigaciones y ha habido como obras trabajos digamos escritos sobre los lituanos sobre el aspecto físico sobre el carácter y todo esto para que simplemente no sean solamente mis palabras de que los lituanos somos así y se acabó no aparte no hay que olvidar que en lituania o sea lituania ha experimentado digamos que diferentes mezclas entre naciones digamos así entonces o sea la gente se ha mezclado con otros con la gente de otros países y pues tal vez puros puros lituanos no seamos tantos o digamos en lituania o tal vez en ciertas regiones solamente o pueblos ya digamos así pero aún así obviamente hasta los mismos lituanos tenemos como esa idea de cómo somos físicamente hablando y también te como es nuestro tanto llamado carácter nacional y bueno entonces a resulta que ya hay información cierta información no mucha de obras de geógrafos de obras de estadistas de finales del siglo 18 inicio del siglo 19 sobre cómo somos o éramos en aquel entonces los lituanos hay que tener en cuenta que obviamente la gente ha cambiado digamos no solamente los lituanos ha cambiado su aspecto físico también durante el paso del tiempo digamos así o posiblemente ahora la gente digamos sea un poquito más o sea un poquito diferente a cómo era hace 200 o 300 años digamos así al menos algunas características digamos así luego también una a un médico al lector también hizo su investigación con otros investigadores sobre el aspecto físico o sea fue esto fue en el siglo 19 sobre el aspecto físico de los lituanos él le digamos que estudió el aspecto físico de los lituanos de diferentes regiones y también se hizo una investigación parecida parecida digamos a esta durante la unión soviética y la última que yo pude encontrar que la hizo un antropólogo un médico creo que también al lituano fue justo ya en la última década del siglo 20 así que digamos que no hace mucho y esta información tal vez sería como la más correcta por así decirlo desde el punto de vista de del día de hoy es decir desde el punto de vista o en la perspectiva desde el siglo 21 y bueno para no estarles o sea para no darles información incorrecta para no mentirles sin querer voy a estar viendo en mi teléfono encontré varios realmente artículos sobre esto la gente hace en investigaciones digamos así sobre cosas muy curiosas la verdad como lo es por ejemplo la estatura de las personas de ciertos países o regiones continentes etcétera etcétera del mundo y resulta que bueno en el año 2014 se hizo alguna investigación un estudio digamos así y este se dice que al menos en ese año que no es mucho realmente no ha pasado mucho tiempo la estatura promedio de las mujeres jóvenes en lituania era de 166 centímetros para hacer exactos 166 puntos 6 centímetros y por eso yo digo también que en méxico me dicen que soy alta pero realmente mi estatura en lituania es promedio yo mido a un metro sesenta y ocho o bueno ciento sesenta y ocho centímetros así que mi estatura realmente es promedio para lituania digamos así hay gente o sea hay mujeres más altas que yo y obviamente hay gente o mujeres más bajas que y en cuanto a la estatura promedio de los hombres aquí se trata o se trataba digamos de ese artículo de la estatura de los jóvenes hombres y mujeres jóvenes porque obviamente con la edad uno va perdiendo normalmente la estatura entonces los hombres jóvenes en ese año hace ocho años no sé obviamente en qué momento hicieron la la investigación pero bueno en la estatura promedio de los jóvenes hombres jóvenes era de ciento sesenta setenta y nueve centímetros son bastante altos en mi opinión aunque lo curioso es que de los tres países bálticos que es estonia letonia y lituania tanto los hombres como las mujeres a lituanas somos los más bajos es decir si van a letonia o van a estonia más al norte a la gente va a ser aún más alta obviamente no así de que veinte centímetros más alta pero si uno dos tres centímetros más alta que en lituania así que bueno esta es la estatura promedio pero volvemos a lo mismo no quiere decir que todos midan un 80 o todos midan unos unos 70 en lituania al igual que en méxico no todos son muy bajitos digamos este tal vez es la primera impresión que en que nos da al llegar a méxico al menos a la capital pero en méxico también hay gente muy muy alta luego que más a que otras características yo encontré en esas investigaciones y bueno en cuanto al cabello hasta incluso los lituanos mismos yo diría que a que ciertas cosas las diríamos nosotros o sea como es el como el físico típico como llamas las características del aspecto físico de una lituano o una lituana y una de las cosas es que los lituanos solemos tener el cabello claro es decir que es cabello claro no el cabello claro o obviamente puede ser rubio amarillo pero realmente no mucha gente tiene el cabello rubio naturalmente digamos así hablando a es más común el cabello como grisáceo como lo llamamos en lituania el tono del o sea el color del lino este si saben que es el lino o sea las telas que se hacen es como color grisáceo y realmente es el color de cabello lituano por así decirlo no sé si puede encontrar alguna foto de alguien que que no sea una persona común y corriente digamos así este de algún conoce bueno una persona conocida en lituania a la vez que no creo pero bueno este el color de cabello color así grisáceo digamos así como cenizos el color del cabello lituano como lo decimos en lituania también es normal digamos este encontrar a gente con cabello a café claro bueno café medio digamos así no no tan oscuro bueno tal vez como el mío digamos así y como dije el amarillo como lo decimos en lituano el rubio 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 no no es tan común digamos así al menos natural digamos así en cuanto a los ojos a digamos que obviamente predominan los ojos claros en lituania sean azules celestes grises o verdes y los ojos a cafés no son tan comunes digamos así entonces digamos que si si lo vemos desde la perspectiva de los por ejemplo de los mexicanos o algunos al menos latinos obviamente en pocas palabras los lituanos son altos rubios y dejo de ojos claros digamos así a otras digamos que características físicas como el peso o algo así si somos delgados o más gorditos digamos así no no lo encontré así en mi opinión los lituanos suelen ser más como delgados o sea de una de un aspecto digamos físico o cuerpo delgado digamos así pero realmente no encontré información sobre sobre esto sobre el peso digamos que de los lituanos pero realmente les puedo decir que esta información no es mentira obviamente es un estándar tal vez por así decirlo es lo común lo que pueden ver en lituania pero no hay que olvidar que pues la globalización y todo esto la gente se va mezclando van llegando extranjeros a lituania se van quedando se van casando con los lituanos o los lituanos se van al extranjero conocen a alguien de otro país que tiene otro aspecto físico como es mi casa por ejemplo y por ejemplo mi hija no se parece a mí en el sentido del color del cabello y de los ojos no pero sigue siendo lituana al menos la mitad no entonces en lituania obviamente van a poder encontrar gente tanto niños chiquitos como adulta que bueno las cosas pasaban antes también de repente la gente se iba en de lituania por la razón que fuera y este y entonces hay gente que tiene aspecto físico no tradicional es decir ni es alta ni es rubia ni tiene los ojos claros hay gente con cabello casi negro o negro con los ojos cafés claros o cafés oscuros no importa digamos así y a puede ser muy bajita de unos 50 digamos así y o al menos de estatura promedio no de 180 hay mujeres obviamente que miden 180 yo tengo amigas que miden o sea 180 por ahí más o menos entonces digamos si obviamente la impresión la primera impresión a lo mejor que van a obtener al llegar al país será que todos son rubios altos y de ojos claros pero no se sorprendan al ver la gente con aspecto físico muy muy diferente y bueno ahora hablemos sobre el carácter nacional de los lituanos a alguien a lo mejor preguntará qué es el carácter nacional son digamos como características que describen el carácter de un pueblo no quiere decir que el 100% de la población sea de cierta manera porque obviamente cada persona es un individuo pero finalmente hay como cosas que pues si no sé digamos que suelen ser como una tendencia a de carácter en este caso digamos así de un pueblo no por ejemplo a mucha gente que tanto que ha venido a méxico tanto como la que no pero ha visto no sé películas series novelas yo que sé tiene la idea de que los mexicanos son muy tal vez a cariñosos amistosos abiertos este apasionados etcétera etcétera pero no quiere decir que el 120 millones de los mexicanos que viven en méxico lo sean lo mismo con los lituanos las cosas que les voy a compartir si suelen pasar digamos así o suelen ser ciertas pero van a encontrar personas que no van a ser como se lo voy a comentar digamos que en este vídeo de nuevo busqué información como a ver si encontraba alguna investigación una encuesta o algo así que alguien haya hecho digamos así y si encontré cositas de digamos así tanto a encuestas como pues ciertas investigaciones digamos así sobre el carácter nacional de los lituanos y espero que esto les ayude más que nada para que para evitar tal vez a algún choque cultural o para estar más preparados para esto porque realmente carácter de la persona de un pueblo digamos así así puede ser uno de los choques culturales en mi opinión y bueno entonces tanto las investigaciones como los mismos lituanos suelen a decir o dicen que los lituanos somos a trabajadores a porque no nos da miedo digamos que a trabajar obviamente hay personas que no lo sé no lo son también valientes y determinados más que nada tal vez por cuestiones históricas y situaciones económicas y todo esto yo recuerdo que en ese artículo decía que somos valientes y determinados porque no nos da miedo o aunque nos dé miedo hacemos ciertas cosas en la vida digamos este por ejemplo muchos lituanos se van a otros países a buscar mejor trabajo sin realmente saber si lo van a lograr hacer pero pues buscando mejor vida pues se lanzan a países donde incluso a veces ni hablan el idioma o también somos valientes digamos o determinados porque hacemos otras cosas como no sé pilotar un avión por ejemplo subir a las montañas y cosas así o sea como de deportes tal vez algunas cosas más más peligrosas digamos así o esquiar que bueno puede ser maravilloso digamos así pero finalmente esquiar es algo peligroso digamos así luego otra cosa otra característica de los lituanos es la mentalidad colectiva que obviamente tiene sus pros y sus contras que quiere decir que a los lituanos normalmente necesitamos una comunidad digamos así y o sea necesitamos obedecer las normas digamos así y tal vez una persona como un líder que nos diga que tenemos que hacer digamos así esto yo diría que viene como históricamente es una cosa histórica digamos así pero por ejemplo en la pandemia hemos nos hemos dado cuenta que no no necesariamente queremos que nos digan que tenemos que hacer algunas personas ya tal vez no tienen esa mente tan colectiva y quieren hacer o tomar sus propias decisiones digamos así pero bueno digamos que esa característica pues puede ser más o menos cierta luego otra característica positiva porque hablo sobre las cosas positivas primero ya luego algunas negativas es que los lituanos sabemos ahorrar también o sea no si es necesario digamos así también somos honestos o solemos ser honestos gente honesta inteligente e ingeniosa y también otra característica muy importante con la que estoy de acuerdo es la hospitalidad la verdad es que a lo mejor a la la primera damos la impresión impresión de que somos gente fría pero si ya nos conoces a como más de cerca digamos así si te aceptamos porque realmente si somos cerrados en ese sentido de que no aceptamos a la gente tal vez al tan a la primera como los mexicanos pero realmente si ya nos conoces como más más de más de más cerca digamos así si somos muy hospitalarios digamos así somos muy muy amistosos digamos así todo esto pero bueno estas son las características positivas que yo encontré del carácter el lituano pero también hay cositas negativas que si son ciertas realmente por mi propia experiencia y porque soy lituana puedo decir que bueno si somos así o algunas personas lo son en lituana y bueno cualquier pueblo tiene su lado malo también no sé no solamente cosas puras cosas buenas no entonces se dice los mismos lituanos decimos que somos envidiosos que realmente no nos gustan los éxitos de los demás digamos así enojones es mi caso también somos incapaces de comunicarnos es decir a lo mejor es porque somos o solemos ser muy directos o como ustedes dicen sin filtros algunas personas realmente aunque yo soy lituana y soy directa pero de repente pues a veces si le busco como acercarme digamos así como decir las cosas pero tengo amigas que son realmente sin filtros a lo mejor lo sean conmigo a lo mejor con un extraño no lo sean no sé pero también he conocido gente o sea en alguna institución o algo así que es sin filtro o sea que no me conoce y me habla o se me dice las cosas así que dices bueno este como que podrías haberlo dicho de otra manera digamos así aunque eso no cambie nada entonces eso posiblemente sea como parte de no saber comunicarnos o parece que parezcamos fríos digamos así o mal educados incluso y siendo lituano tú lo aceptas sabes o sea entiendes que la persona mente pues eso parece como que oye no no eres bueno o sea no eres buena onda digamos así como decimos aquí pero este más con los extranjeros o sea ciertas cosas ciertas acciones ciertas palabras y se pueden tomar a mal digamos así y también pues los mismos elito nos decimos que solemos ser egoístas indiferentes y desconfiados que yo creo que también esto forma parte de parecer frío digamos así o mal educado digamos así pero volvemos a lo mismo no voy a negar todas esas cosas todas estas características del carácter nacional pero lo que quiero decir es que uno tiene que conocer a las personas como más de cerca digamos así para realmente conocer como esa pues esa persona o como es el pueblo en sí porque como les dije hace unos minutos los mexicanos suelen ser muy cariñosos apasionados y amistosos y todo esto pero no es realmente toda la gente sea así o algunas personas lo son solamente como a nivel superficial pero realmente si ya conoces a la persona más de cerca no es tan amistosa ni tan apasionada y bueno hasta aquí este vídeo sobre el aspecto físico de los lituanos y también sobre el carácter nacional de los lituanos espero haber podido explicarles bien y hacerles no sé cómo entender de que si hablamos del aspecto físico si hay como como ciertas características que tal vez predominan en el país digamos así pero también verán gente con otro aspecto físico y en cuanto a la carácter nacional bueno como pueden ver podemos ser muy hospitalarios digamos así muy trabajadores pero a la vez podemos ser muy mal educados digamos así o egoístas así que hay de todo un poquito en un lituano en o en los lituanos del pueblo al lituano por eso quise hacer este vídeo para que yo creo que es bueno siempre como prepararse un poquito a para el viaje digamos a otro país para informarnos para que ciertas cosas no nos tomen por sorpresa o tal vez pues ya estemos un poquito al menos preparados digamos así a listos a para ciertas cosas en cierto lugar así que bueno si este vídeo les pareció informativo útil piensan que les va a servir a la hora de ir a lituania ya sea a vivir o de vacaciones porque realmente no tienen que estar miles de años en un país para conocer a la gente o sea pueden estar un par de semanas y toparse con alguien muy no sé mal educado o al revés muy buena onda digamos así así que bueno espero que este vídeo les sirva si les gustó denle me gusta suscríbanse a este su canal y las mando muchos muchos besos bye